Hola, soy Luqui, como un día ya les digo que ya están en la calle y ya están en la transparencia Ahora, ya están en la calle y ya están en la calle En la calle, o en la calle, ya están en la calle, en la calle, ya están en la calle, Os leo de Transparencia. Te quiero y te leo. Nga kona angata a toaena. Ote estado. Ejaka añi añi. Taji kite tangata. E kite ngapoki. Kite nuna a. Kaiyatu ojajo. Ote tajijaru. E jangaro raua. Mo ite. E janga era. Ote. E janga. E janga. E janga. Oteana. Kite a koe. Que lo voy a separar. Si. Claro. Nga. Bien. Ok. Ahora vamos con lo último ep1. Ya. Ya. Vamos. Kite a koe. El sol de esta edición es un trastorno de Tatoa en esta edición de esta edición Una etapa de cada edición de esta edición en esta edición de esta edición Ejequiqui de mi Misterio Kau ijaka ou Ta'ana no noi e peira a la mamá a jaka ou mai E Javier y te la vea no toko mai Mojaka mao